¡Centella, orquesta, papión! Soy muchacho provinciano Me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre Y un perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde toda mi vida ya hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh ¡Qué dolor! Mi corazón está sagrando por ti Chiqui ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! El maestro Otoño se tralló a Moises Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, no me vas a llorar No me hagas más sufrir, mi marido quedará Regresa Mi querida la cumbia peruana Y la mano arriba, la mano arriba Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Ay, ese amargo amor, ese amargo amor a ti Vamos a gozar en el buen atorio Saca la chela en casita, a brincar y a gozar ¡Gózalo! Si yo no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más No me hagas de mí, ese amargo amor Que me tiene herido y no te quiero ver Ay, ese amargo amor, ese amargo amor Que sientes mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que con ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu pensador Yo estando lejos quizás tengas paz Ay, ese amargo amor Ay, ese amargo amor Ay, ese amargo amor Ay, ese amargo amor Ya no puedo más Me hace daño tu pensador Me hace daño tu desamor Y estando lejos quizás tengas paz Ese amargo amor 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 Ay, ay, ay Ahora sí A bailar ya gozando del mundo Con Toño Centella Milona, milona de rico asilo Y esto vuelve a ser como antiguo Y esto vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mí voy y yo en la tarde vivía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era bien Vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el nacer para mi historia ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario fiesta caribeña! 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 ¡Vamos, Toño! ¡Vamos, Toño! Inicia así, inicia así, vamos bailando, vamos, ¡sal! ¡Cumbia, cumbia, ra! ¡Cumbia, cumbia, ra! ¡Cumbia, cumbia, ra! ¡Sal! ¡Zor, zor, zor, zor! ¡Ahí! ¡Ahí, a la la la! ¡Cumbia, cumbia, ra! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí!